FD Televisión, tu canal cristiano. FD Televisión, tu canal cristiano. FD Televisión, tu canal cristiano. Tenemos una noche en la cual los chicos se han venido preparando. El equipo amarillo y el equipo azul, compañeros. Una noche espectacular el día de hoy donde los dos equipos, equipo amarillo y equipo azul, se van a lucir. Van a dar lo mejor de ellos. Por supuesto, le tenemos una noche preparada para todas esas personas que se están conectando. Invitamos a que compartan esta transmisión. No te puedes quedar con esta transmisión, compañero. Así es, empieza a compartir ya la página de FD Televisión, el programa TABB. Tiempo de alabanza y batalla bíblica. Y no dejes de vernos. Esta noche tenemos una noche de talento, compañero. Así es, tenemos una noche muy especial aquí en los estudios de FD Televisión. Porque ambos equipos van a dar lo mejor el día de hoy. Así es. Hoy aquí en este set. Pues vamos a ver qué tienen preparados los chicos. Les comento un poquito nada más. Muy poquito, muy poquito nomás. Chiquitito. Ahí mi compañero y yo vinimos aquí a invadirlos. Aquí cuando ellos ensayaban, ellos estaban aquí preparando algo. Yo veía cómo era el esfuerzo y las ganas. Déjenme decirles que han venido toda la semana los chicos aquí al canal a ensayar. Más que todo, el equipo amarillo y el equipo azul han tenido full preparación en esta semana. Consiguieron coreógrafos. Así es. Se prepararon. Pero lo vamos a ver después de los concursos. Así que no te despegues de esta programación. Así es. Compañero. Además de todo, tenemos el día de jurados invitados. Unos jurados de lujo, déjenme decirles, compañera. Como dicen por ahí, aquí están los mejores. Así es. En FD siempre de corazón los mejores. Aquí vienen jurados muy, muy preparados a chequear a los chicos. ¿Cuán preparados están? Así que usted no puede dejar de verte a bebé el día de hoy porque está súper interesante. Y hemos llegado con muchas energías para ustedes. Comparte esta transmisión porque ya volvemos con el primer concurso de esta noche. Y comparte todo su grupo. Empieza a hacerlo ya desde tu celular. Ajá. Por la Facebook, Whatsapp. Comparte la transmisión porque tenemos una noche con muchas sorpresas, compañero. Así es. Aquí en FD Televisión. Pero nos vamos a un corte comercial. Y ya regresamos con más de... Cielos Abiertos 2019 presenta Barak en concierto Guayaquil, viernes 7 de junio Lugar Concha Acústica del Parque Samanes 19 horas Ve y se parte de un tiempo de adoración Adquiere tus pasos en los siguientes puntos de donación Librería Genesis CLC Punto de Bendición Un evento patrocinado por los Andes Latinos Cooperativa de Ahorro y Crédito Te invita la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador Y GC Production ¿Qué te vadracias Gracias. 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 CLC. Punto de Bendición. Un evento patrocinado por los Andes Latinos. Cooperativa de ahorro y créditos. Te invita la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador y GC Producciones. Muy bien. Y seguimos aquí con El Ritmo de Bayron en TABB y continuamos con el siguiente segmento de competencia. Lo que quiere es plata, plata. ¿Lo que quiere es plata? Bueno, bueno, ya comenzamos y aquí se encuentran los chicos ya listos para un nuevo segmento de resistencia, compañero Oye, ya introducción cada vez pone algo más con adrenalina aquí a los chicos Así que vamos a ver si los chicos pueden resistir en esta noche y qué tiempo pueden hacerlo Recuerden, el equipo que caiga primero va a ser obviamente el equipo perdedor, ¿no? Ahí se encuentra preparándose el equipo amarillo, ya está listo y el equipo azul se encuentra sus últimos movimientos antes de que las sillas sean quitadas Muy bien, chicos ¿Se encuentra listo el equipo amarillo? Se encuentra listo el equipo azul Sí, dice Carlos por la vez Estos chicos vienen a dar guerra, definitivamente Vamos a ver, vamos a ver en esta noche cuál es el equipo ganador Recuerden que es el último segmento de la noche, resistencia Muy bien, y comencemos a sacar las sillas A la cuenta de uno Dos Tres T Yo me hago por acá Vamos a ver quién resiste más Ya se están sacando las sillas para el equipo azul y para el equipo amarillo Y vemos a los chicos aquí ya bien esforzado el equipo amarillo El equipo azul no resiste, siente que va a caer Parece que va a caer el equipo azul Sin embargo, el equipo amarillo compañero se encuentra muy relajado Parece que se van a caer Muy relajado El equipo azul también Tó la rosa de risa compañero, polo desconcentrado Es que el equipo azul dice Acá el equipo amarillo está muy concentrado Y ya va a caer Cayó el equipo azul Cayó el equipo azul Pero el equipo amarillo Pero producción por favor Enfoque al equipo amarillo porque vamos a ver Qué tanto resiste el equipo amarillo Cuál es su récord el día de hoy A ver chicos yo los veo muy cómodos ¿Cómo están? Bien, bien Muy bien, Cintia dice que está bien Nayeli ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Muy bien, están súper bien Muy bien chicos, ganaron Ya se pueden bajar Tóngase de pie yo los veo Ya ganaron Ya nos dimos cuenta que han venido preparados Para ese segmento Muy bien chicos, muy bien Una pregunta, a ver, una pregunta yo tengo Para el equipo amarillo en esta noche A ver, ustedes Alguna vez han ido al gimnasio No ¿Han ido al gimnasio? El equipo amarillo dice que no ha ido al gimnasio Tranquilo Que lo vamos a hacer una vez más O lo dejamos para la siguiente Muy bien Producción nos está indicando en este momento De que lo vamos a hacer una más ¿Verdad? Vamos a hacer en este momento una más Por acá el equipo azul dice No, yo no, por favor Muy bien Colócanos el equipo amarillo y el equipo azul Porque comenzamos rápidamente Ubíquense por favor chicos Con resistencia una vez más Y vamos a ver si el equipo azul esta vez maneja Cielos abiertos 2019 Presenta Barak en concierto Guayaquil viernes 7 de junio Lugar con chacústica del Parque Samanes 19 horas Ve y se parte de un tiempo de adoración Adquiere tus pasos en los siguientes puntos de donación Libraria Genesis CLC Punto de bendición Un evento patrocinado por los Andes Latinos Cooperativa de ahorro y crédito Te invita la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador Y GC Productions Muy bien compañeros Una pequeña falla técnica de parte de producción Pero eso no nos baja en nada Por supuesto Recuerda que aquí estamos con toda la adrenalina El día de hoy nos quedamos en que el equipo azul y el equipo amarillo Se van a volver a enfrentar en resistencia Vimos que en el segmento anterior el equipo amarillo fue quien resistió más tiempo Y el equipo azul pues cayó Vamos a ver en esta vez Quien va a ser el equipo que cae primero Y sin más preábulos compañeros Comenzamos a quitarle la silla Muy bien estamos listos Muy bien estamos listos por el lado del equipo amarillo Y vamos a empezar en 3 2 1 TAB Y empieza la resistencia aquí en TABB Vamos a ver que equipo es el que logra caer primero ¿Cuál es el equipo que logra permanecer en resistencia? Esta vez cambiaron la estrategia y la manera de ponerse y ubicarse El equipo azul se cae el equipo azul Oiga el equipo Yo tengo una excelente recomendación para el equipo azul Lamentablemente el equipo azul Se cae nuevamente Vuelve a caer No resiste mucho tiempo Y el equipo amarillo se vuelve a ganar Muy bien equipo amarillo Vuelve a ser los ganadores de la noche Póngase de tiempo Se lo pueden hacer así A A A amarillo En esa posición Vamos a ver cual es la barra del equipo amarillo Ahorita que están ganando Amarillo, amarillo, tía, bebé Amarillo, amarillo, tía, bebé Amarillo, amarillo, tía, bebé Muy bien, vamos Básico, pero amarillo, amarillo, tía, bebé Ellos no tienen otra cosa Muy bien, muy bien Muy bien Y no te olvides que vamos a continuar con las noches de talento El siguiente programa por EF de Televisión Conéctate a las 8 de la noche, compañero Pero déjeme decirle algo, compañera Producción nos va a informar cuál es el puntaje del día de hoy Ya mismo, compañero Nos vamos a un pequeño corte comercial Y no te despedes porque vamos a saber quién gana esta noche Pero antes de irnos al corte comercial Queremos hacer un llamado A todas las personas que ven este pequeño canal EF de Televisión Sabemos que EF de Televisión salió de una idea del corazón Dice la palabra de Dios que todo lo que se pide bajo el cielo Es concedido Sí es, por supuesto Una petición que nosotros pedimos aquí a EF de Televisión Y aquí estamos chicos para servirles Si de pronto ustedes desean alguna ayuda de parte de nosotros Desean que nuestros talentos sean Vayan a su iglesia, vayan a su congregación A presentarse Recuerden que pueden escribirnos en la página Por interno Y también queremos hacer el llamado A todas las personas que nos ven Sabemos que hay personas que también nos están observando Desde muchas partes del mundo Por supuesto Y no son personas convertidas a Dios A esas personas les mandamos un beso inmenso Un abrazo Les mandamos muchas bendiciones para ustedes Porque sabemos que ustedes son los fieles seguidores de EF de Televisión Así es compañero Pero, pero déjeme decirle que aquí empieza ya Nos vamos a un corte comercial Y ya regresamos No compañero, aquí esto va de una mariluna Como se dice en mi pueblo De una mariluna ¿Quién es el ganador esta noche? Los equipos se preparan para escuchar ¿Cuál es el ganador de la noche? Ellos están muy ansiosos por escuchar Y el equipo ganador Póngame música de suspenso Por favor, música de suspenso Y el equipo ganador es Es Y el equipo ganador es El equipo A A Azules Muy bien, el equipo amarillo tiene algo que acotar en esta noche La semana pasada quedamos empate El equipo amarillo dice que la semana quedaron empate Es una gran realidad ¿Qué pasó con ese empate? Hoy era el desempate La noche de hoy se desempataba Incluyendo la noche de talento Entonces Igual, si ellos dicen que la semana pasada fue empate Dijeron que el desempate era El que ganaba hoy día En la noche de talento Muy bien El capitán del equipo azul nos corrige en esta noche Y efectivamente el desempate lo gana el equipo azul Y sin más que decir No te olvides que todos los viernes a las 8 de la noche Tenemos tiempo de la balanza Y batalla bíblica Aquí en FD Televisión Así que Un saludo para la gente que me ve en la casa Un saludo para toda esta gente hermosa que nos ve tras cámara Aquí en el estudio de FD Televisión Porque los gozamos aquí Porque somos cristianos y amamos el reino del Señor Y nos divertimos de verdad Muy bien Y ya nos despedimos Esta es la hora más triste y más sad Vamos a ver música triste porque ya nos vamos a despedir Pero no te olvides que el siguiente programa Próximo viernes a las 8 de la noche El próximo viernes a las 8 de la noche Recuerde que se viene una noche de talento más Un saludo más compañero Un saludo más Queremos agradecer todo el equipo azul A nuestro corógrafo Que estuvo ayudándonos toda esta semana Para que hoy día Las cosas no salgan como no salieron Muy bien El equipo azul festeja Nosotros también Aunque no hayamos ganado De igual queremos agradecerle a Nayeli Que fue la que nuestra coreógrafo Que nos ayudó en los ensayos El coreógrafo del equipo azul Me pase por favor Muy bien Él se encuentra aquí en el estudio de FD Y ya está aquí con nosotros Muy bien La honra ante todo a los chicos Que están dispuestos a servir al Señor Y ahora sí ya nos despedimos Nos despedimos Sin más que decirles Que los queremos a todos No te pierdan Próximo viernes Te da bebé A pesar de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!